Hola amigos, bienvenidos a una contribución más para Utopian. El día de hoy les voy a mostrar el programa VocoScreen. VocoScreen es un programa que nos permite grabar la pantalla de nuestra computadora a la vez que grabamos audio o video mediante una cámara web. La página oficial de VocoScreen se las voy a dejar en la descripción ya que es un poquito difícil de pronunciar. Es un programa que tiene su origen en Alemania. Y bueno, ¿qué características tiene este programa? Este programa tiene las características de que nos permite grabar toda la pantalla. Nos permite también grabar solamente un área, solamente una ventana. Hacer zoom, también mostrar los clics que se van haciendo, mostrar las teclas que se van presionando y también hacer una cuenta regresiva a la hora que vamos a grabar. Y también, pues obviamente ya les dije, grabar el webcam. Los formatos de video que nos va a sacar este programa son MKB, MP4 o GIFT. Ok, entonces bueno, el programa es el que regularmente uso yo para hacer mis videos. Lo tienen aquí. Entonces vamos a ver qué opciones tiene este programa. En la primera pestaña van a tener las opciones para poder grabar lo que es la pantalla completa. También van a poder grabar lo que es una ventana y grabar lo que es un área. Si yo elijo pantalla completa, pues me va a grabar todo lo que yo esté pasando por la pantalla. Si yo elijo grabar solamente una ventana, pues qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Automáticamente se va a pasar la grabación hacia una sola ventana, ¿ok? Y va a ser justamente la ventana que nosotros definamos. También puedo grabar solamente un área. Si yo pongo grabar solamente un área, lo que va a ocurrir es que poder definir el área mediante un recuadro en donde voy a establecer exactamente qué zona de la pantalla quiero que se vea. Ahora, esto es bastante útil porque a veces el problema con una ventana es que siempre se va a seguir la ventana que yo haya definido. Si yo tengo, por ejemplo, seleccionada esta ventana, siempre voy a estar viendo esta ventana. Ahora, si yo elijo un área, puedo poner solamente esta área, ¿no? A lo mejor en la parte inferior y en la parte superior no me interesa que ustedes estén mirando lo que hay abajo, ¿no? Pues nada más voy a definir el área y puedo ir cambiando de ventanas y solamente el área que yo haya definido es la que se va a apreciar. También tenemos la opción de lo que es la ampliación. Como ven, la ampliación lo que permite es hacer una zona de zoom. Esto es bastante útil, sobre todo cuando estamos haciendo alguna referencia a alguna parte muy pequeña dentro de nuestro escritorio, ¿no? Por ejemplo, si yo les quiero mostrar la dirección de este programa, pues, perdón, de la página web de este programa, pues a lo mejor es un poquito difícil que ustedes lo vean, ¿no? Sobre todo si tienen una pantalla muy pequeña. En cambio, pues con el zoom, ustedes pueden ver mejor cuál es la dirección, ¿ok? Entonces, esa es otra herramienta que tienen, la ampliación. Tienen varias alternativas para lo que es la ampliación. Pueden hacer un 200 por 200, un 400 por 200 o un 600 por 200, ¿no? Y eso va modificando el área que se va a ampliar, como ven, ¿no? En este caso es un 200 por 200, ¿ok? También tengo lo que es el ShowKey. El ShowKey lo que hace es mostrar en pantalla las teclas que se van presionando. Fíjense, si yo lo dejo desactivado, yo voy a buscar aquí, por ejemplo, León, ¿no? Y ustedes a lo mejor no pueden apreciar bien lo que yo he escrito aquí. Sin embargo, si yo activo el ShowKey, voy a escribir ahora León, ¿no? Y a ustedes les apareció en esta zona lo que fueron las letras que yo escribí, ¿no? Entonces, bastante útil cuando nosotros queremos mostrar el texto que vamos escribiendo. También tenemos en esta parte lo que es la cuenta regresiva. La cuenta regresiva sirve para que justamente en cuanto nosotros iniciemos la grabación, va a empezar a contar 4 segundos y a partir de 4 segundos es que va a comenzar la grabación, ¿ok? En esta parte también podemos elegir, si nosotros tenemos varias pantallas, elegir qué pantalla es la que se va a estar grabando, ¿ok? Y la resolución a la que se graba. Tenemos aquí también lo que es la parte del sonido. En la parte del sonido vamos a tener cuál va a ser la entrada de sonido que se va a tomar de manera predefinida. En este caso yo estoy usando, por ejemplo, lo que es la cámara web, ¿no? Y está un poquito más abajo. Ahorita como estoy grabando, pues no sé, no puedo bajar la barra de desplazamiento. Pero miren, por ejemplo, también podría grabar de una salida de estéreo, ¿no? Salida de algún micrófono, también de la salida que tiene la tarjeta gráfica. Entonces puedo grabar de varios lugares. También puedo cambiar el código en el que se está grabando, ¿no? Puedo poner el pulse o el alza. En esta pestaña puedo ir modificando cuál va a ser la configuración de la grabación. Ahorita, por ejemplo, tengo establecido 25 fotogramas por segundo. Eso quiere decir que cada segundo se van a establecer 25 imágenes. Entre más fotogramas por segundo yo grabe, más va a pesar el video. Pero también los movimientos que se hagan en el video se van a ver mucho más fluidos. ¿Ok? Ahorita, como pues estamos haciendo un trabajo sobre una pantalla, pues la verdad es que no afecta mucho el número de fotogramas. Siempre y cuando pues tengamos un mínimo, ¿no? 25 es un buen número. Pero si yo voy aumentando, la verdad es que no van a notar mucha diferencia. Sin embargo, si yo estuviera grabando, por ejemplo, un video en donde esté en una escena de acción, ahí sí se notaría cómo los movimientos, si tengo 25 fotogramas, a lo mejor no son tan fluidos. ¿Ok? También tenemos aquí lo que es el códec con el que está grabando. Ajá. Como ya les dije, este programa va a poder grabar mediante los distintos códecs en formato AVI. Va a poder grabar en formato MP4, MKB o GIF. ¿Ok? También puedo establecer si se va a grabar el puntero del ratón. Ajá. De manera predefinida se graba lo que es el puntero, pero yo puedo elegir que el puntero no se grabe si activo esta opción. ¿Qué otras características tenemos? Fíjense, en esta pestaña vamos a poder encontrar la ruta en donde se va a guardar el video. Ajá. Entonces, todos los videos que yo esté grabando con este programa se van a guardar en esta ruta. Ajá. Esto se queda guardado la próxima vez que yo grabe un video, se va a grabar en la ruta que deje aquí. Entonces, es importante que antes de iniciar la grabación, ustedes definan cuál va a ser la ruta en que se va a guardar el video. Ajá. Esto es previo a la grabación. Si lo hacen después, el video ya va a quedar guardado. ¿Ok? En otra ruta. También tenemos el reproductor con el que podemos visualizar los videos una vez terminada la grabación. Ajá. Este va a ser el reproductor que ustedes elijan, ¿no? Y depende también de los reproductores que tengan ustedes instalados. Ajá. Ahora, esto nos da también qué es lo que va a pasar con esta ventana de BocoScreen cuando se inicie la grabación. Esta opción lo que permite es que en el momento en que yo le doy clic en el botón iniciar, automáticamente BocoScreen va a pasar a la parte inferior. Va a ser minimizado. Ajá. También tenemos aquí una opción que nos permite mostrar en la bandeja del sistema el logo del programa. Y lo tenemos justamente en esta sección. Si ustedes ven esta parte. Ok. Aquí lo tienen, ¿no? Aquí está BocoScreen. Si se dan cuenta, ahorita el logo es justamente un círculo con un punto rojo. Este logo se activa cuando uno está grabando en el programa. Ajá. Entonces, esa es otra opción que podemos hacer. Incluso, si yo le doy clic aquí, ajá, con el botón derecho, también tengo los controles que me van a permitir iniciar, abrir el programa, detener la grabación, pausar la grabación u ocultar la ventana. Ajá. Entonces, bueno, también aquí tenemos el códec con el que convierte a video. Ok. En esta sección tenemos lo que es la cámara web. La cámara web podemos activarla o desactivarla. Como ven, aparece en una ventanita. Ajá. Esta cámara, esta ventanita, pues obviamente se va a grabar junto con la grabación de pantalla. Ajá. Un detalle con este programa es que no hace una grabación por separado de lo que es la cámara web y de lo que es la pantalla. Ajá. Esta grabación que se hace de la cámara web se hace del mismo modo que se hace la grabación de la pantalla. Ajá. Viene incrustado. Podemos activar lo que es un efecto de reflejo, ¿no? Para hacer inversiones. Fíjense, ahí tengo un efecto de reflejo. Lo podemos hacer mediante este botón en la pantalla en donde aparece la cámara web o podemos hacerlo mediante este botón. Ajá. Ahí tenemos también el efecto de reflejo. Mediante esto podemos nosotros ir modificando la orientación que va a tener la imagen de la cámara web. Fíjense, yo aprieto este botón y cambia como si esto fuera la parte de abajo y esto fuera la parte de arriba, ¿no? Yo invierto la cámara, ahí está invertido, lo puedo pasar del otro lado o puedo hacer movimientos más precisos desplazando este circulito. Ahí lo tienen. Ahí puedo ir cambiando la orientación que tiene la cámara, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la última ventana. En la última ventana vamos a tener la información referente al programa, ¿no? Donde vamos a poder entrar a lo que es la página del desarrollador, a su sitio web, ¿no? Si nosotros presionamos lo que es el sitio web, pues justamente llegamos a este sitio. Este... También tenemos lo que es, si nosotros necesitamos asistencia, podemos hacerlo mediante este botón. O podemos donar también al proyecto, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Ajá. Vamos a lo que es el sitio web. Ajá. Como ven, de nuevo, el sitio web es un sitio de naturaleza alemana. Ajá. Y, bueno, aquí lo que vamos a encontrar es la forma de descargarlo. Aquí vamos a tener distribuciones ya hechas para lo que es OpenSUSE, Ubuntu, Debian o Fedora. Ajá. La idea es que dependiendo de la... Dependiendo de la distribución que ustedes tengan, pues van a descargar el paquete adecuado. Otra manera de instalarlo es mediante la terminal. ¿Cómo lo harían? Pues simplemente el comando de siempre. Sudo, para dar permisos, apt-get, install y el nombre del programa. El nombre del programa, se los repito, es bocoscreen, ¿ok? Les va a pedir su contraseña y ya les va a permitir instalarlo, ¿no? Aquí me faltó una L, por eso no lo cargó. Ahí está. Y aquí, en este caso, me dice que no va a instalar nada porque, pues yo ya lo tengo. 2.4 es la versión que yo tengo. Ajá. Si ustedes se fijan aquí, en realidad la versión más actual es 2.5. Ahora, la parte de abajo. Ajá. ¿Cómo vamos a iniciar la grabación? Simplemente apretamos el botón de iniciar. ¿Cómo la detenemos? Con el botón de detener. Si queremos hacer una pausa, podemos apretar el botón pausar. También tenemos lo que son atajos de teclados. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece el atajo. Yo podría iniciar la grabación también con Control, Shift y F10, ¿no? O podría detenerla con Control, Shift y F11, pausarla con Control, Shift y F12, ¿ok? Una vez que he terminado de hacer la grabación, si yo quiero ver cómo ha quedado, pulso el botón reproducir. Esto me va a reproducir el último video. También tengo la capacidad para enviar el video. Ajá. Ahora, muy importante. Cuando nosotros estemos grabando, en el momento en que ustedes detengan la grabación, no se va a percibir realmente que se ha grabado nada. Recuerden, yo puedo, de hecho, iniciar otra grabación y detenerla, iniciar y detenerla, y va a parecer que no hizo nada. Pero realmente sí se están haciendo las grabaciones. Ajá. Y esas grabaciones, de nuevo les repito, las van a encontrar en esta ruta del video. Si nosotros nos vamos a esa ruta, o si nosotros nos vamos a esa ruta, vamos a encontrar todas las grabaciones que se han realizado. Ajá. Entonces, a pesar de que ustedes crean que no se ha grabado nada, porque cuando le lanzan detener no aparece nada, sí se ha grabado. Y aquí están todas las grabaciones. De hecho, por ejemplo, aquí me aparece ya la última grabación que he realizado, ¿no? Que me dice que fue en enero, el 2 de enero, y a las 21.57 con 42, ¿no? Entonces, esa fue la grabación que hice anoche, ¿no? En cuanto yo le dé detener, va a empezar a codificar con el FFMPG, y la grabación me va a aparecer en esta zona, ¿ok? Para que lo puedan apreciar, vamos a hacerlo. Vamos a cortar entonces un momentito el video. Entonces, como ven, he detenido e iniciado la grabación prácticamente de forma automática, y automáticamente me ha aparecido el nuevo archivo, ¿no? Que ya me dice que esto fue el 3 de enero, a las 11.17, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, son las 11.32, ¿no? 11.17 fue justamente la hora a la que yo empecé a hacer la grabación. Entonces, bueno amigos, esto ha sido todo por este pequeño tutorial. Espero que les haya parecido útil este programa, y se animen a hacer sus propios videos. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.